Yo, Sky, te voy a prometer una cosa, ¿vale? Vale. No, te lo voy a prometer aquí. Lo que pasa es que no es fácil. Si tú quieres, por supuesto, a lo mejor no quieres. Vale. Si nosotros, por un casual, que está complicado, pero vamos a soñar. ¿Me permite soñar, Sky? Voy a ese soñador, ¿eh? Venga. Voy a ese soñador. Lo digo para que nadie diga no, Ibai, te has flipado. Lo sé, estoy soñando. Vale. Si nosotros, por un casual, acabamos en el que 2023 compites para Coyo en Superliga de Support. Podría ser. Vale, sí. Pero tendría que estar yo en Challenger y Rank 50. Entonces te aceptaría. Si no lo quieres. Si no lo quiero.